Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al que puede ser el mejor canal para aprender español en YouTube, al menos para mí así lo es. Y sé que para algunos de vosotros y vosotras también, porque así me lo hacéis saber. La clase de hoy va sobre expresiones, frases, vocabulario, para hablar sobre el tiempo, el tiempo que marcan las horas, los relojes, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos a ello. Empecemos por la frase, eso era antes, que hace mención a cosas que ocurrían en el pasado, pero ya no, ya no. Por ejemplo, antes las parejas del mismo sexo no se, no tenían, no manifestaban su amor públicamente como ahora. Entonces podemos decir que eso era antes. Hoy las parejas del mismo sexo van cogidas de la mano, se pueden besar, al menos en España, ¿no? Es algo que es más común, ¿no? O es común. Entonces, si alguien nos dice ahora que las parejas del mismo sexo no manifiestan su amor públicamente, nosotros diríamos, eso era antes, eso era antes. ¿Cuánto tiempo hace eso? Pero ahora tengo una expresión o una frase que usamos para decir que algo pasaba en el pasado, valga la redundancia. Y es bastante peculiar, porque usamos la palabra cosa. Fijaos, fijaos cómo va, cómo va el asunto. Hace cosa de dos semanas. ¿Cómo? ¿Y por qué dices hace cosa? Bueno, pues es una expresión, es una palabra que insertamos los nativos en esa frase. Hace cosa de dos semanas. O otro ejemplo, Luisa te ha llamado hace cosa de dos horas. Dice que la llames urgentemente. Hace cosa de... Es extraño, ¿verdad? Yo lo pienso también y digo, ¿por qué la palabra cosa? Bueno, porque la palabra cosa es una palabra muy común, muy habitual, y acaba al final insertándose en otras expresiones para, bueno, hacerla la expresión más coloquial, más casual, que es lo que tiene de original o de diferente esa expresión, ¿vale? Si queréis sonar como nativos, podéis utilizarla hace cosa de dos semanas, hace cosa de un mes, hace cosa de dos horas... Si es que ese tipo de cosas le interesan. Esa es muy chula, os lo digo, esa es muy chula. Decidla, porque vais a quedar muy bien, muy bien, que sea ahora mismo. Ahora os voy a decir una que lleva, una expresión que es con la que introducimos normalmente las frases, para hablar de justo en el momento anterior a que algo venga, en cuanto a tiempo, ¿vale? situándolo en el tiempo, ¿vale? Y es en vísperas de, tenemos una preposición en, un sustantivo, vísperas y otra preposición de. En vísperas de navidad, por ejemplo, pues antes de que llegue la navidad, ¿vale? Justo antes, inmediatamente antes, muy cerca de la navidad, también podríamos decir, en vísperas de navidad, todo el mundo está muy contento, ¿vale? Porque la familia se reúne, porque comemos comidas fantásticas, nos hacen regalos, hay manifestaciones de amor, abrazos, besos, en vísperas de navidad, pues todo el mundo está feliz. Feliz navidad. Esta es frase, esta es una frase, y es guapa, 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 guapa esta frase, ¿eh? Pero que nada más ver el vídeo empecéis ya a usarla. Y es, ¿cómo pasa el tiempo? Hace referencia a la velocidad del tiempo, hace referencia a cómo suceden cosas en nuestra vida, y sin darnos cuenta, estamos metidos, estamos metidos en los 40, o los 50, o los 60, o los 30, depende, ¿vale?, de cada uno de vosotros, yo estoy metido en los 40, voy a cumplir nada menos que 44 años, dentro de muy poquito, ¿no? Y todos, todos y todas en España hemos usado esta expresión alguna vez. Pero todos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Hacemos referencia, como decía antes, pues a la fugacidad del tiempo, a la velocidad meteórica del tiempo. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuánto tiempo, me alegro de oírte. Esta expresión relativa al tiempo está conectada con el recuerdo, con el recuerdo. Cuando queremos recordar algo y decir que ese recuerdo está muy presente en el tiempo, y además estamos también implicando con esta expresión que ya ha pasado mucho tiempo, o un tiempo, ¿vale?, un tiempo que pueden ser años, pues usamos esta expresión que es como si fuera ayer. A veces utilizamos el verbo recordar, madre mía, lo recuerdo como si fuera ayer, recuerdo cuando nació, el día que nació mi hijo, por ejemplo, que es un momento memorable en la vida de los padres y de las madres, ¿verdad?, para aquellos que sois madres o padres lo sabéis, ¿no? Seguro que lo recordáis como si fuera ayer. Cuando tenéis un recuerdo muy presente, ¿vale?, cuando podéis revivirlo casi, ¿no?, tenéis las imágenes aquí en el cerebro delante, lo podéis reproducir como si se tratase de un vídeo del YouTube, ¿no?, y lo podéis reproducir cuando queréis. Bueno, pues, tenemos esta expresión de, lo recuerdo, como si fuera ayer, como si fuera ayer. Y además hace ese uso del subjuntivo, que es un poco, en este caso también podría decir, inaudito, ¿vale?, porque como si fuera ayer, bueno, pues, el caso es que, como no es ayer, decimos, como si fuera ayer, como si lo fuera. ¿Que va usted a detener a mi señor y lo va usted a llevar detenido dentro de una jaula como si fuera pájaro? Bueno, 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 bueno. Que no pare la fiesta de expresiones, palabras, frases, que indican que están relacionadas, conectadas con el tiempo. El tiempo, que es el espacio, el espacio en el que, el espacio en el que nosotros nos ubicamos también, porque vivimos en un sitio físico, pero también en un tiempo concreto. Bueno, pues, como estamos viendo ahora expresiones relacionadas con el pasado, para hablar del pasado, nosotros tenemos, nosotros, vocalizo bien, tenemos una expresión que es entonces. Entonces. Y hace referencia al pasado. Entonces, pues, la gente tenía más perros en sus casas como animal doméstico, por decir algo, ¿no? Pero, yo os traigo la expresión que va a ir con el pronombre, entonces y el nombre de esa persona, o el cargo que ocupaba esa persona, ¿no? El entonces presidente de la república francesa, por ejemplo, pues, el que era en aquel momento. Hacemos referencia al pasado. La entonces directora de la televisión española, ¿vale?, pues, hacemos referencia a esa persona en el pasado. El entonces, la entonces y un cargo público conocido, que nosotros, o que todos sabemos, ¿no? El entonces actor de Hollywood, bueno, pues, entonces era actor de Hollywood, ahora a lo mejor ya no lo es o ha muerto, ¿no? Me alegra, que no hayas muerto. Continuemos con entonces, continuemos con entonces, ya que estamos con entonces, explotemos al máximo la palabra entonces. Para ese entonces, ¿lo habéis escuchado? Con esta preposición para, ese y entonces, para ese entonces, bueno, queremos decir que en ese momento, en ese momento, algo sucederá. Bueno, la ubicamos en el futuro, o en el pasado. Esta se puede ubicar en el futuro y en el pasado. Os voy a poner un par de ejemplos. Para ese entonces, para ese entonces, ya había tenido su segundo hijo, Pepa. Pepa, para ese entonces, ya había tenido su segundo hijo. Hace referencia al pasado, para ese entonces, en aquel momento, ubicado en el pasado. Vamos a verla ahora en el futuro, porque, como veis, es una expresión bastante, bueno, que ubica algo en el tiempo, pero puede suceder en cualquier tiempo. Para ese entonces, esta es futuro, para ese entonces, ya habrá llegado a casa. Para ese entonces, es decir, en ese momento. Es una expresión que podemos sustituir por en ese momento, que no he creído conveniente enseñárosla, en ese momento, porque, bueno, es bastante común. Pues en lugar de en ese momento, para ese entonces, que mola más, es un poquito más difícil y le da más caché a vuestro español. Yo hablo española de madre puta. Vale, pues os traigo ahora una palabra, y es la palabra tardío. Es aquello que se manifiesta, ocurre, sucede, tiene lugar tarde. Tarde. Por ejemplo, hablando de la paternidad, que ya he puesto varios ejemplos, Luis fue padre tardío. Quiere decir que fue padre cuando ya, pues tenía una edad. Normalmente los padres, bueno, hoy en día, la edad de tener hijos, la verdad es que ha cambiado bastante, mis padres o la generación de mis padres tenían hijos con 20 años, y ahora 40 años es una edad estupenda para tener hijos. Pero bueno, si hablamos de padre tardío, podemos hablar de un padre que tiene 50 o 60 años. Ay, cuanto más viejo, más pellejo. Bueno, pues ya que estamos con palabras únicamente, yo os traigo esta palabra, que es una palabra culta, que es una palabra de un registro de cierto nivel de dominio de la lengua. Tampoco es una palabra que no conozcan los españoles, es una palabra que todo el mundo conoce. La palabra en cuestión es efímero. ¿Y qué tiene en relación con el tiempo esta palabra? La palabra efímero o efímera? Bien, lo efímero es lo que ocurre muy rápido, es efímero, no te da tiempo a hacer nada. Se me pasó el tiempo pues a una velocidad, el tiempo pasó a una velocidad inmensa, es muy rápido, muy rápido, es efímero, es efímero. Por ejemplo, podemos decir, llegado el caso cuando uno es mayor, ¿verdad?, viejito o viejita, pues que la vida es efímera, la vida pasa rápido, la vida se esfuma, la vida es que la vives y en cuanto te has dado cuenta, pues ya tienes una edad. La vida es efímera, el paso del tiempo es efímero, es que va muy rápido, es que carga muy poquito, o es que nuestra percepción de eso es que se marcha, empieza y ya se ha acabado. Otro ejemplo, hablaríamos de un dolor efímero si es un dolor que pasa enseguida. Lo sentimos, puede ser más o menos agudo, pero se marcha rápido. Ojalá que todos los dolores y las penas y sufrimientos en la vida fueran efímeros. Esta es bien común, o sea que a lo mejor la conocéis, pero yo os la voy a decir, está situada en el presente, la usamos siempre en el presente, para decir que es el momento ahora, es el momento, y es, ya es la hora, ya es la hora. Cuando nos llega el momento de hacer algo, cuando nos llega el momento de intervenir, cuando nos llega el momento de ir a algún lugar, cuando nos llega el momento de recibir un premio, y es justo ese momento, decimos, ya es la hora, ya es la hora. Bueno, pues venga, nos tenemos que ir, que nos esperan, que ya es la hora. Ya es la hora, hemos quedado a las 9 y son las 9 menos 5, nos esperan ahí abajo, venga, que ya es la hora. Otra expresión, que es ahora o nunca. Lo de ahora o nunca es que ya es el momento. Ya es el momento, es ahora o nunca. Y probablemente vamos a hacer algo que no es fácil, que nos supone un reto, que nos cuesta, vale, que si somos personas que no somos muy decididas o inseguras, pues podemos usar esta expresión. O si tenemos un reto ante nosotros que es difícil de afrontar, pues la usamos, es ahora o nunca, ahora o nunca. Y además también está, existe o está esta connotación de que es un momento oportuno, es el momento oportuno, no debemos desaprovechar la ocasión, es ahora o nunca. Ahora o nunca. Tenéis que empezar a aprender español, pues vengáis, ahora o nunca. También lo podemos decir para autoconvencernos de que debemos hacer algo y de que es el momento perfecto, es ahora o nunca. Sí, ahora mismo voy. Bueno, y para decir que algo sucede en el último momento, en el último instante, cuando ya, bueno, pues parecía que no, o que sale fuera del tiempo, para expresar que algo no sale fuera del tiempo, pero está muy cerca de salir de ese tiempo, tenemos la expresión justo a tiempo. El paquete ha llegado justo a tiempo, porque ya me marchaba, no iba a esperar más, o sea que ha llegado justo a tiempo. Esteban ha llegado justo a tiempo, es decir, que al final lo que tenía que suceder no ha sucedido, porque ha llegado a tiempo. Ha llegado justo a tiempo para ver la boda, que se casan unos amigos, bueno, pues ha llegado justo a tiempo. O ha llegado justo a tiempo para comer, porque ya estaba en la mesa ya, con los platos todos hervidos, y íbamos a comer. Bueno, pues si ha llegado antes de que eso se produjera, decimos justo a tiempo. Justo a tiempo. Cuando queremos decirle a otra persona que tiene que esperar un poquito, hay muchas expresiones, tal vez merecería un vídeo entero esa clase. Pero yo quiero enseñaros una expresión muy nativa, muy chula, que mola un montón, coloquial, y que usamos mucho cuando queremos decir que tienes que esperar muy poquito tiempo. Y es, si conocéis un momento, un momento, pues es la palabra momento con un sufijo que es in, un momentín. Esto es muy común, es muy habitual, seguro que si hacéis memoria, la habéis escuchado, os suena, os es familiar, os es familiar, o empezáis a escucharla ahora. Porque hay veces que escuchamos o vemos una palabra por primera vez, y a partir de ese momento la escuchamos constantemente. Un momentín. Es que enseguida, enseguida voy, falta muy poquito. Un momentín, un momentín, ya termino, ya termino. Venga, hombre, vamos, vamos, sí, 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 sí. Un momentín, que ya está. Un momentín. Espera un momento. Pues también hay verbos, ey, que también hay verbos, porque si queremos decir que vamos a realizar una tarea más tarde, podemos hacerlo con el verbo dejar, la preposición para, y el adverbio luego. Dejar para luego. Esto lo dejo para luego. Voy a hacer las camas, voy a barrer, voy a fregar, voy a pasar la aspiradora, pero doblar la ropa y poner la lavadora lo dejo para luego. Esto lo dejo para luego, es decir, que lo voy a hacer más tarde. Esto es lo que quiere decir la expresión, dejar para luego. Luego pase por mi despacho, le daré una lista de alumnos a los que tiene que asesorar. Acabamos con la última, claro, no se puede acabar con la primera, se acaba siempre con la última, y es por los siglos de los siglos. Cuando algo durará, estará, será por los siglos de los siglos, es lo mismo que decir siempre. Siempre, por los siglos de los siglos, ¿no? Messi, para lo que os guste el fútbol, será el mejor jugador de la historia por los siglos de los siglos. Es decir, que es algo que no va a cambiar. A veces podemos exagerarlo, porque ya sabemos que el lenguaje es subjetivo. A otras personas que les guste más otro jugador de fútbol, dirán, no, no, si es que no lo es, nunca lo será. Pero cuando algo ocurre, sucede, es, está por los siglos de los siglos, es que lleva mucho tiempo allí, es que va a estar mucho tiempo, la vida, la historia humana, es algo para, pues para mucho tiempo, por los siglos de los siglos. Sabéis que un siglo son cien años, pues por los siglos de los siglos son muchísimos cientos y cientos y cientos de años. Bueno estudiantes, ha llegado el momento de despedirse, lo haré muy brevemente, porque el vídeo se ha alargado, y os digo que le deis al like, compartáis, os suscribáis, que la vida puede ser maravillosa, y que nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaos mucho y besos, chao, adiós.